Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas llenas de esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en el río Un amor como el mío no se puede acabar si estando lejos te olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en el río Un amor como el mío no se puede acabar si estando lejos te olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Un amor como el mío no se puede acabar si estando lejos te olvido Sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Un amor como el mío no se puede acabar si estando lejos te olvido Si te olvido Son tus sueños que son amor Son tus sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Es vivir o morir, es vivir o morir Todo por alguien Es vivir o morir, es vivir o morir Solo contigo Es vivir o morir, es vivir o morir Si quieres ser mi amante Es vivir o morir, es vivir o morir Si quieres ser mi amante La noche ya va a llegar Y estaremos juntos tú y yo Te quiero, te amo Sin tu amor me muero Cara a cara, los dos solos Y el placer de amarnos Cara a cara, tú y yo solos Y el amor te hago No me mires, no me mientas No me digas nada Nos amamos tú y yo Nos queremos tú y yo Un amor de trampas La noche ya va a llegar Y estaremos juntos Y estaremos juntos tú y yo Y estaremos juntos tú y yo Más te quiero, te amo Sin tu amor me muero Cara a cara, los dos solos Cara a cara, los dos solos Y el placer de amarnos Cara a cara, tú y yo solos Y el amor te hago No me mires, no me mientas No me digas nada Nos amamos tú y yo Nos queremos tú y yo Un amor de trampas No me mires, no me mientas No me digas nada Nos amamos tú y yo Nos queremos tú y yo Un amor de trampas Nos amamos tú y yo Nos queremos tú y yo Un amor de trampas Un amor de trampas Tan solo tú me diste Esos besos tiernos Que nunca olvidé Y esos gestos locos Que me contagiaban Nunca olvidaré Y tu sonrisa nena Que me acompañaba Me es tan difícil olvidarla Ya que al recordarla Ya que al recordarla Me hace rabiar Solo tú me diste Esos besos tiernos Que nunca olvidé Y esos gestos locos Que me contagiaban Nunca olvidaré Y tu sonrisa nena Y tu sonrisa nena Que me acompañaba Me es tan difícil olvidarla Ya que al recordarla Me hace rabiar Mujer bonita Mujer bonita Hace dos meses Que no sé nada de ti Mujer bonita Hace dos meses Me quiero morir por ti Me falta toda tu ternura Me falta toda tu ternura Es cosa del ojo en mí Tan solo tú puedes hacer Que vuelva a sonreír Mujer bonita Hace dos meses Que no sé nada de ti Mujer bonita Hace dos meses Me quiero morir por ti Me falta toda tu ternura Es cosa del ojo en mí Tan solo tú puedes hacer Que vuelva a sonreír Mujer bonita Mujer bonita Hace dos meses Que no sé nada de ti Mujer bonita Mujer bonita Hace dos meses Me quiero morir por ti Me falta toda tu ternura Es cosa del ojo en mí Tan solo tú puedes hacer Que vuelva a sonreír Mujer bonita Hace dos meses Que no sé nada de ti Mujer bonita Mujer bonita Hace dos meses Me quiero morir por ti Me falta toda tu ternura Es cosa del ojo en mí Tan solo tú puedes hacer Que vuelva a sonreír Mujer bonita 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 Tú me tienes adueñado Soy de ti un esclavo Y temo al amor No Tú prometes no herirme Tú prometes no mentirme Yo vivo con miedo en mi corazón Mujer bonita Mujer bonita Amiga en amor Eso Mujer bonita Mujer bonita Llegado al teléfono espero oírte la voz Por su silencio yo me muero porque nos llamo Al fin tarde pero me hablas, me vuelve al cuerpo el alma ¿Para qué me llenes con la calma? Pregunto a tu amor Tú me tienes atrapado, tú me tienes adueñado Soy de ti un esclavo y temo al amor Tú prometes no quererme, tú prometes no mentirme Yo vivo con miedo en mi corazón Aquel bello despertar al encontrarte a mi lado Y nuestras almas fundidas en un descuidado abrazo Te sentí bien lejana, tuve miedo de perderte Desde aquel momento supe, no dejaré de quererte Amame, como yo te estoy amando Quiéreme, siempre te estaré esperando Húndete en mis brazos tan ardientes Alégrate con mis mañanas alegres Amame, como yo te estoy amando Quiéreme, siempre te estaré esperando Húndete en mis brazos tan ardientes Alégrate con mis mañanas alegres Desde que te conocí, me duele tu sufrimiento Tanto amor que yo te di, tanto amor que yo no tengo Escucha quiero decirte, algo que llevo muy dentro Tendrás que amarme con fuerza Tendrás que amarme con fuerza Por todo lo que te quiero Amame, como yo te estoy amando Quiéreme, siempre te estaré esperando Húndete en mis brazos tan ardientes Alégrate con mis mañanas alegres Alegrate con mis mañanas alegres Amame, como yo te estoy amando Quiéreme, siempre te estaré esperando Quéreme, siempre te estaré esperando Húndete en mis brazos tan ardientes Alégrate con mis mañanas alegres Alégrate con mis mañanas alegres Amame, como yo te estoy amando Alégrate con mis mañanas alegres Alégrate con mis mañanas alegres Amame, como yo te estoy amando Es como querer ser dueño del tiempo Decide tenerlo con el pensamiento Es como tallar una obra de arte Que la puedes crear sin enamorarte Es como abrazar las nubes más bellas Cubrir nuestros cuerpos con mantos de estrellas Es como beber las luces del día Calmando la sed de mis fantasías Amarte a ti es soñar despierto Los ojos abiertos Amarte así no es de verdad El corazón entregar Tan lleno de paz Es como escribir la última historia Pensando a pasión en esta victoria Es como curar Es como curar aquellas heridas Es como empezar una nueva vida Amarte a ti es soñar despierto Los ojos abiertos Amarte así es de verdad El corazón entregar Tan lleno de paz Amarte a ti es soñar despierto Los ojos abiertos Amarte así es de verdad Amarte así es de verdad El corazón entregar Tan lleno de paz Amarte así es de verdad Amarte así es de verdad Teynamo, donde nos Karen Amarte a ti, quererte a ti, desearte y ser dueño del tiempo Amarte a ti, quererte a ti, desearte, abrazar hasta el cielo Amarte a ti, quererte a ti, desearte, robarte el alma Amarte a ti, quererte a ti, desearte y dormir en tu pecho Para empezar, me levanto de la cama Y voy vistiéndome así como así Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad, es un adiós que duele por dos Solo espera la soledad un día sin ti Esco tu voz y el teléfono me lleva al cuarto gris de tu contestador Ayúdame, yo no sé cómo pasarme un día sin ti Para empezar, me levanto de la cama Y voy vistiéndome así como así Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad, es un adiós que duele por dos Es un adiós que duele por dos Es una pena Un día sin ti No tengo amigos ni otra cosa que hacer Tan solo pienso fuertemente en ti Me niego a ser tu amor Me niego a ser tu amor a cambio de un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo espera la soledad un día sin ti Es un adiós que duele por dos Es un adiós que duele por dos Solo espera la soledad un día sin ti Un día sin ti Es un adiós que duele por dos Solo espera la soledad un día sin ti Solo espera la soledad un día sin ti Queda, que poco queda de nuestro amor Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan Queda, solo el silencio que hace estallar La noche fría y helada sin ti La noche fría y helada, la noche que no acaba Solo eso queda, solo eso queda Solo queda las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente Frente a frente, bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Nada Queda poca ternura De alguna vez haciendo una locura Un beso ya la fuerza Queda, queda Un gesto amable Para no hacer la vida insoportable Y así ahogar las penas Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar Nada Solo quedan Música ¡Gracias! ¡Gracias! Siento de hablarte y explicarte que eres muy importante Ciertamente te agradezco que existas Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y te tomo poco a poco hasta el punto donde mueren tus deseos más profundos Las sombras del silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Y si ahora todo se me derrumba, se ni cuenta me daría El juego es luz, ha vuelto mi vida Tus ojos me sonríen cansados Luminosos, mientras busco tus labios Mis palabras, más que hablar te suplican ¡Gracias! 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 Una noche más en el rincón Harto de esperar una señal ¡Gracias! 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 Dime que sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti Quiero verle los besos a tu boca Como si fuera en gotas del rocío Y allá en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en una corte dulce de tu cara Hacer locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Estoy enamorado y tu amor me hace grande Estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Estoy enamorado y tu amor me hace grande Estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel casada Cojaré tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños de ganar Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Estoy enamorado y tu amor me hace grande Estoy enamorado y que bien me hace amarte El hombre que está a tu lado No sabe nada de mí No sabe que fue el primero A quien me diste tu vida Te ceño a mentir, te ceño a mentir Acabas conmigo al cielo Tú estás marcada por mí Marcada por mí, marcada Tú estás marcada por mí Marcada por mí, marcada Llené de besos tu piel Conmigo fuiste mujer Y no consigues borrar con dinero Las noches de fuego Tú estás marcada por mí Marcada por mí, marcada Tú estás marcada por mí Marcada por mí, marcada Marcada por mí, marcada Miación No tiene espacio Y no sabía Fue ¡Gracias! Yo me pregunto por qué me tengo que conformar con lo que tú quieras darme Si es a la hora de amarte tengo que preguntar si necesitas amarme Ya estoy cansado mujer de que hagas lo que tú quieras sin hablarlo conmigo Ya estoy cansado mujer de que te burles de mí como si yo fuera un niño Pero me gusta tu juego aunque soy siempre vencido Porque después de sufrir luego me toca reír cuando me amas y olvido ¿Por qué me tengo que dejar sugestionar por ti? ¿Por qué me tengo que dejar llevar por lo que dices tú? Si eres una mujer igual que cualquier otra Tienes tus ojos, un cuerpo, una boca Y haces todo lo que hago yo ¿Por qué me tengo que dejar sugestionar por ti? ¿Por qué me tengo que dejar llevar por lo que dices tú? Si eres una mujer igual que cualquier otra Tienes tus ojos, un cuerpo, una boca Y haces todo lo que hago yo ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Están matando Sin compasión Lo están matando Yo lo quiero salvar No es culpable Le han condenado Y es tan bueno que no quiso pelear Y mal herido Le ha dado un beso al enemigo que lo vino a matar No lo dejemos llorar No lo dejemos morir Porque sin él no tendría sentido vivir Viva el amor Digo que sí Aunque me cueste un dolor Viva el amor Aunque me cueste perder Por el amor yo me juego Me entrego Viva el amor Digo que sí Aunque me cueste un dolor Viva el amor Aunque me cueste perder Por el amor yo me juego Entero Digo que viva el amor Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar Que de pena yo me muero Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Ey, 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 ey Ey, ey ¡Suscríbete! 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 Yo te quiero Prometo tener el valor Para recuperar tu amor En esta noche buscaré El tiempo que ya fue de los dos El primer beso que te di, en todo el delirio febril Ya nunca se podrá borrar, porque yo estoy metido en ti Desafiaré a cualquiera que me quiera arrancar Mi piel de tu piel, desafiaré el cuerpo Sin miedo a perder, porque soy el primero que puse en tu cuerpo Caricias Búscame si tú lo quieres, llámame a viva voz Más sabrás por la presente, que quiero ya decirte adiós Hoy tus caprichos me han hartado, un muñeco yo no soy Y todo aquello que he amado, hoy a mi alma envenenó Porque yo quiero, yo quiero un gran amor Sin evitar el que dirán Porque yo quiero, que seas franca y leal Sin esconder, nuestro querer ¡Eh! 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 Porque yo quiero, yo quiero un gran amor Porque yo quiero, yo quiero un gran amor Sin evitar el que dirán Porque yo quiero, porque yo quiero, que seas franca y leal Sin esconder, nuestro querer ¡Eh! ¡Eh! Gracias por ver el video